Este es el formulario que yo utilizo para capturar información de todos quienes están potencialmente interesados en contratar un servicio de consultoría conmigo. Ya seas consultor, seas coach, seas algún tipo de freelancer que quiere vender su tiempo o incluso algún tipo de producto utilizando la web en el formato online. Bueno, hoy día vamos a revisar cómo puedes hacer tú un formulario como este de la manera más sencilla posible. Y no solo eso, tomar la información que captura el formulario y utilizarla de manera inteligente en un completo CRM. Mi nombre es Roberto y te doy la bienvenida al Productivista. Para todo lo que vamos a ver hoy día vamos a estar utilizando Pipedrive y agradezco a los muchachos de Pipedrive por hacer este video posible y además hacernos partner de ellos. Y nos dan un 20% de descuento durante un año si decides comprar la herramienta, pero más importante, puedes probarlo gratis por 30 días. Mi recomendación es pruébalo gratis, ármate lo que yo te voy a comentar ahora para que puedas capturar posibles clientes y ves si vendes efectivamente algún par de sesiones de consulta. La herramienta se va a pagar sola, créeme. Todos los links van a quedar abajo en la descripción del video. Y apenas te crees la cuenta vas a venir a caer a esta página, aquí en la parte de prospectos. Todo esto está en español, así que es fantástico. Tienes un montón de maneras de capturar prospectos. Nos vamos a focalizar nosotros en generar esto que estamos buscando acá, que es el formulario. Por lo tanto, vamos a ir aquí a lo que dice formularios web. Tienes chat en vivo que puedes implementar, chatbot, un prospector que te ayuda también, etc. Hay una serie de complementos. Vamos a ver eso más adelante, pero ahora formularios web. En los formularios web tú ves que yo tengo uno ya creado y te da ciertas informaciones respecto a cómo ha performado dicho formulario. Ha sido visto 540 veces, 45 veces ha sido interactuado, se han enviado 37 formularios y eso me da una conversión de cerca de un 7%, que es bastante alta. La conversión que deberías esperar es mucho menor, pero depende también de tu rubro, de tu área, etc. Conversión es la cantidad de gente que envió información, no la cantidad de gente que te compró. Eso se mide en otro lado. Vamos entonces a ir acá a la derecha, nuevo formulario web. Tenemos que elegir el color primario. Yo agregué el color aquí que uso en el productivista, pero como tú ves, puedes utilizar cualquier tipo de color. Incluso aquí está la paleta completa con el código HEX. Si es que lo tienes ya definido para tu marca, vamos a usar el código azul para hacer un poquito de cambio. Como ves aquí a mano derecha, el formulario se va creando y va a ir cambiando según lo vayamos decidiendo aquí. Podemos hacer formato oscuro. Yo prefiero generalmente un formato claro y puedo ver cómo le pongo el fondo. Incluso me gusta que quede con ese fondo más celeste. Vamos a continuar. Estamos aquí en la primera parte que son los temas. Vamos a pasar ahora al estilo. En el estilo tenemos las fuentes. Cómo queremos ponerla. Aquí puedes jugar y probar si ves cómo va cambiando. Ancho. Creo que da más o menos lo mismo, pero hay gente que le encanta esto. Ver si quiere el campo cuadrado o redondeado. Si ves, se doblan aquí, se curvan. Donde ponen la información. A mí personalmente me gusta el cuadrado. Creo que es más profesional. Puede que tú opines distinto. Idioma del formulario. Esto es clave. Cambiámoslo al español. No todas las aplicaciones permiten usar el idioma español. Pipedrive es una de ellas y por lo tanto es muy, muy útil. Vamos a continuar y nos vamos a la plantilla. Seleccionar una plantilla del formulario. Contacta con nosotros. Registro. Mira cómo va cambiando acá. Descarga de material. Puedes tú hacer un formulario especial donde lleves a la gente a descargar algún informe, por ejemplo, que tengas tú en tu área o en tu empresa y que quieres que la gente lo descargue. Y la gente que lo descargue va a dejar sus datos y va a quedar adentro de tu embudo de ventas. Por lo tanto, también muy, muy práctico y vacío es solo pedir el correo electrónico. En esto estamos diciendo contacta con nosotros. Mándame cierta información y yo te voy a responder en la medida de lo posible. Y vamos a crear el formulario web. Como ves, tenemos nombre, correo electrónico, teléfono, mensaje. Se configuran automáticamente todas estas casillas. Y apretamos aquí crear formulario web. Y aquí tenemos nuestro formulario web. Podemos personalizar cada una de las áreas. Por ejemplo, ponte en contacto, que es lo que sale ahí arriba. Quizás no sea el call to action, el llamado a la acción que tú quieres poner. Para efectos prácticos y de sencillez, hasta lo mejor es dejar todo como está. Pero si quieres, puedes cambiarlo. Puedes poner mensajes adicionales que van a salir abajo, etcétera. Sobre todo si estás haciendo una oferta un poquito más compleja que un contacto. Como vimos, el descargar algún tipo de documento. Puede ser que lo tengas que explicar mejor. Aquí es donde lo conectamos con nuestro CRM, con todo lo que hay detrás. Esto es el valor al final de la herramienta. Porque tú mal que mal puedes construir un formulario en Google Forms. Y hacer que llegue a tu correo electrónico, por ejemplo. Y claro, puedes hacerlo de manera gratis, fácil, directa. Pero después la gestión de eso es una locura. Por lo tanto, aquí es donde está la ventaja. Vamos a hacer persona. Vamos a capturar el nombre completo. Etiqueta del campo nombre. Si es que lo quieres cambiar, también puedes cambiarlo. Seguimos aquí en el segundo campo, que es el correo electrónico. Cuando tú cambias aquí, puedes pedir el correo electrónico de la organización, por ejemplo. Es decir, si es que tú estás orientando este formulario a algún tipo de persona que esté trabajando en una empresa y tú quieras que ponga el correo de dicha empresa porque estás contactando mucha gente de dicha empresa, puedes optar por organización. No va a ser el caso. Tenemos aquí el teléfono. En mi caso, no necesito pedir el teléfono. Si estás haciendo algún embudo de ventas que incluya comunicación por WhatsApp, eventualmente Telegram, cosas así. O si lo quieres llamar al prospecto, si estás vendiendo tickets de alto valor y quieres llamar a la persona y tener una conversación antes de ejecutar la venta. Bueno, puede ser bueno. Para sacarlo, aquí te lo voy a mostrar. De ejemplo, aprieto el basurero y se elimina la tarjeta y queda un mensaje opcional, que es la última alternativa. Acá podemos agregar más si queremos, pero en mi caso me sirve mucho porque el mensaje es el contenido que yo voy a recibir cuando me están pidiendo la consultoría. Quiero entender cuál es el problema. En mi caso es muy amplio. En tu caso puede ser algo mucho, mucho más específico, donde ni siquiera necesites tener una nota adicional. Y finalmente el botón enviar con la información que sale aquí abajo. Y se va a hacer nuestro formulario. Se va a ver cómo está acá. Podemos verlo independiente. Podemos verlo cómo se vería incrustado también. Te voy a mostrar ahí las diferencias antes de guardar. Bueno, vamos a ir acá. Opciones de envío. Esto es muy importante. Página de éxito. ¿Qué ocurre después de que una visita envía este formulario? Lo puedes redirigir a otro sitio web. Eso se puede utilizar si es que quieres que alguien, por ejemplo, vea un video. Después de registrarse, va y ve un video y lo mandas a una página donde tienes un video o una página de descanso. Si es que quieres descargar algo y no quieres utilizar el sistema. Pero puedes hacerlo acá. En mi caso, uso el mismo mensaje de agradecimiento. Ahí te voy a mostrar cómo tengo configurado el mío. Gracias por hablar con nosotros. Guardar como prospecto. Esto no es un trato. No he cerrado ningún trato aquí. Son prospectos que están ingresando con una pregunta recién. Le puedo poner algún título. Propietario soy yo mismo. Y puedo aquí ver si es que tuviese un equipo de trabajo. ¿Quiénes van a ver esta información? Ideal si es que tienes un equipo de ventas. Poder asignar quién ve cada información. Y poder hacer unas automatizaciones ahí para que le vaya cayendo el prospecto al vendedor en particular. Entonces, notificación por correo electrónico. Me gusta que me notifique por correo electrónico. Así me entero cada vez que llega un prospecto. Esto yo siempre lo tengo así. Aquí hay opciones avanzadas también. También vimos todo esto. Mostrar marca o sacar la marca. Saco la marca de aquí abajo. También es posible. Voy a guardar este prospecto. Perdón, este formulario. Aquí está este contacto con nosotros. Me voy a meter de nuevo. Y me voy aquí. Compartir e integrar. Y esta es la parte final. Hay dos maneras de hacer. Una es copiar el portapapeles. Link. La dirección del formulario. Es decir, no tienes que hacer nada más que copiar ahí. Voy a abrir una página nueva. Voy a pegar el link. Voy a apretar Enter. Y ese es tu formulario para capturar leads. Es decir, cuando alguien ingrese la información aquí y mande enviar. Esto va a ir a caer a tu Pipedrive. Aquí a los prospectos. Y en los prospectos tú vas a tener la información del nombre. Vas a tener el email. Vas a tener el teléfono si lo pediste. Vas a saber si le mandaste el documento que le querías mandar. Si es que activaste esa automatización. Y vas a poder entablar una conversación con esa persona que va a quedar documentada. Y para lograr este tipo de formulario que es el que tengo yo en mi página web. Tienes que ir aquí abajo y sacar el código. En este caso yo no tengo, no estoy usando ni WordPress ni Squarespace. Pero copio el código este que está aquí al cortapapeles, este que está acá. Y lo inserto en mi Cajabi, que es la aplicación que yo uso. También tengo un montón de videos. Te voy a dejar el link abajo si es que quieres utilizar la misma aplicación. Y pego ese código en la página y me sale esto que está acá. Es decir, esto viene de la página web. Mi foto, el título y esto que está acá. Está de más decir que puedes construir una página de ventas completa. Pero nuevamente, no pierdas tanto tiempo en eso. Sino que levanta una página ya. Déjala activa. Empieza a compartirla. Y según cómo te vaya yendo, empieza tú a ver qué vas a ir agregando aquí de información de lo que estás vendiendo. ¿Cuál es la clave aquí de utilizar un CRM como Pipedrive? Cada vez que alguien llene ese formulario, va a quedar en tu embudo de ventas. Y tú lo puedes asignar a un vendedor en particular. No es mi caso porque trabajo solo. Puedo asignarle un producto específico. Efectivamente, puedes vender más de un tipo de consultoría. Puedes vender paquetes de consultas. Puedes vender distintos productos. Todo eso lo asignas a tu prospecto. Y tercero, puedes conectar con la persona enviándole correos electrónicos que quedan todos documentados en la aplicación. Se hace directamente de la aplicación o de tu correo electrónico y queda todo conectado. Es fantástico poder ir hacia atrás al historial de correos electrónicos que te han mandado con algún potencial cliente. Y poder retomar conversaciones que de repente se han enfriado. Hay mucho, mucho valor que se le puede sacar a este tipo de herramientas. Y para poder ayudarte un poco más a que levantes tu negocio como consultor o como coach o como freelancer, como sea. Bueno, créate tu formulario, créate tu página y mándame, envíame tu link. Prometo revisarlo y comentarte mi opinión personal de cómo lo veo y en qué cosas de las que yo he aprendido podía ayudar para mejorarlo. Y si quieres aprender más de productividad personal y de cómo levantar tu negocio y todo esto que hemos visto en aplicaciones de productividad, regístrate a www.cortosdeproductividad.com donde cada semana te van a llegar los cortos de productividad. Links específicamente orientados a que mejores tu productividad personal. Dale un like al video si te gusta, como siempre, compártelo con quien tú quieras y déjame tus comentarios abajo. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.